Hola a todos, estoy enseñando un rompecabezas de Spider-Man. Está muy chido la vez hace. Y acá está la cabeza. Y por favor denle like a este video. Miren, acá pueden apoyarse para armarlo. Yo recomiendo que lo compren. Está muy chido la verdad. Aunque no... Porque bueno, en realidad quiero decir es que está terciopelado, se siente muy rico. Y tiene para pintar y lo pintas. Nada más que comprense otros colores porque te van a traer estos murados. Bueno, en realidad están bien. Bien, los únicos que están bien son estos dos. El azul y el amarillo. Entonces, el rojo se supone. Yo compré el rojo, un plomo rojo. Y también compré otro amarillo. Está bien el amarillo, nada más que como que ya no pintaba tan bien. Y comprense un rojo porque acá ponen morado. Y también comprense un gris porque el gris como que es azul. Entonces, como que en la caja va a salir así como... Que acá van a salir efectos. Y sí, salen bien los efectos, la verdad. Nada más que en el gris ya no saldrán porque... Como a mí, ya no me salieron ni bien. Acá están los letras. Y estas son las mías. Entonces, esos son rompecabezas que sí lo recomiendo mucho. Y por favor suscríganse y adiós. ¡Gracias!